Estos niños todos a jugar Yeah! A, A, E, E, E Y, Y, O, O A, A, E, E, E A, E, Y, O, O Con la A podemos cantar Y también con ella podemos bailar Con la A vamos a aprender Y muchos otros pueden conocer Hola! Sí, es mi casa de mí Pintan sus coquillas para hacerse reír Hola! Oh! Lo verde con él Es mi todo el mundo Tiene mucho mejor Y al final Pinta la luz Y en un acopal No se vienes a viento Y le gusta pinchar Todo el cielo de azul Y corre y te esconde Cuando vaya la luz Con cinco papales Vamos a jugar Y los seguidores Vamos a cantar Há, há, e, 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 e O, o o o Tak, y, y, o, o o A, há, há, e, 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 e C, y, o, o o Ni, o, o, o Ay, eso es muy fácil Con la A podemos cantar Y también con eso podemos bailar Con la A vamos a aprender Y mucho gusto a los personas Con la I, que me pica la nariz Y te hace poquitos para hacerte reír Con la O, que me decora Y así todo el mundo se ve mejor Y a mi fin, que está la U Ella es una boca, es una floresta quieto Me gusta pintar con el cielo que soy Y todo el corazón de cuando vaya la luz Ella es una floresta, somos la cuñal Y cuando palabras, vamos a cantar A, a, que, 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 oh, oh A, a, que, 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 oh, oh I can't eat all ¡Suscríbete al canal!